Siento que te alejas junto a mi amorcito Quítale que la espero junto al arbolito Aquel arbolito donde estará escrito Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío ¡Vamos! Viento tú que te alejas junto a mi amorcito Cuéntale que la espero junto al arbolito Aquel arbolito donde estará escrito Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Aquel arbolito donde estará escrito Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Y nunca había llorado por ningún cariño Y hoy junto al arbolito lloro como un niño ¡Vamos! ¡Vamos! Aquel arbolito donde estará escrito Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Oiga ¿Dónde estás corazón? Todos nuestros secretos estarán ahí Guardados en el alma ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.